Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por brindarnos este espacio para el conocimiento de la sociedad toda, de la población, de la localidad, de la región. Es un año bastante atípico, bastante conflictivo, se está presentando. Y el día lunes 20, los delegados escolares tenemos reunión en nuestra sede de UPC, que, o sea, como va por departamento, es en Río Cuarto. Nosotros dependemos de UPC Río Cuarto. Para posterior, con todas las posturas de los distintos establecimientos educativos, los llevan los delegados departamentales a la Junta Ejecutiva Central, donde se toma realmente la decisión. Por las informaciones que hemos estado recibiendo durante el transcurso, porque permanentemente, durante todo el receso escolar, estuvimos en contacto, no comenzarían el día lunes 6, o sea, se habla de una medida de fuerza. Pero bueno, a raíz de que no se han cumplido las actas del 2015 y del 2016, esa es donde se habla del blanqueo del material didáctico y elevar el porcentaje en cuanto a la antigüedad docente. Es decir que ya es un problema de larga data, si bien todos los años ya es un clásico, ¿empezarán las clases? ¿No empezarán? Bueno, vemos que desde UPC se denuncia el incumplimiento de estos acuerdos que ya llevan dos años, más todos los años anteriores en los que también, desde la Unión de Educadores, se ha ido cediendo ante las presiones del gobierno provincial para seguir dando clases, ¿no? Claro, o sea, los docentes realmente, o sea, se les hace muy difícil vivir con los salarios y las inflaciones que tienen. Desde ya que en julio del año 2016, o sea, cuando se hace el arreglo en marzo del 2016, hay una cláusula gatillo donde dice que en julio, de acuerdo a la inflación, se iba a aumentar, se iba a dar un pequeño aumento. Bueno, el gobierno provincial no quiso saber nada de eso, se siguió insistiendo permanentemente. Bueno, desde todas las escuelas se pedía que se cumplieran y bueno, no. En el mes de noviembre y diciembre se tenía que dar el blanqueo que había un acta firmado con el entonces gobernador doctor de la Sota que, tal es así, que en el 2015 gozamos de ese beneficio. O sea, quienes tenemos más de 24 años de antigüedad, gozamos un porcentaje mayor porque los elevaban hasta los 28 años, nos iban a pagar antigüedad. Y este año el gobierno provincial no quiso saber nada tampoco de eso. Entonces ahora, la UPC que dice, antes de salir a negociar el aumento del 2017, digamos, hay que solucionar ese problema. Porque ahora se está hablando de un piso de un 18%, pero bueno, es como que, y en dos cuotas, las cifras tampoco lo dan, pero ellos previamente tienen que solucionar el conflicto anterior. Este no es un problema únicamente para la provincia de Córdoba. A nivel nacional también se están exigiendo desde los distintos organismos que nuclean a los educadores mejoras, mejoras salariales, que se tengan en cuenta muchos aspectos que se han tenido olvidados durante mucho tiempo. Y había una propuesta, ¿no? Primero arreglar a nivel nacional y que luego cada provincia fuera arreglando su situación. El problema aquí es el tiempo. Estamos ya transitando lo que sería la segunda quincena de febrero, lo cual no deja mucho lugar para negociaciones, para charlas, para discusiones. Claro, pasa eso. O sea, pero, bueno, ahora también la provincia de Buenos Aires está muy desconforme. A nivel nacional, Cetera también se ha puesto, o sea, en contra de todo este... Porque, o sea, vamos al caso, es como un manoseo. Porque también, o sea, hay problemas en los aportes jubilatorios, en las jubilaciones, principalmente en la provincia de Córdoba, la provincia de Corrientes, que son las dos cajas que tienen bastantes problemas en ese sentido. Y, bueno, todo eso crea malestar, o sea, incertidumbre. Y el espíritu de los docentes no es eso. O sea, porque ustedes sabrán, porque son papás, porque van permanentemente también a las escuelas. O sea, los docentes... Es raro que llegue un docente. O sea, puede llegar con este problema y cómo va a llegar a fin de mes y demás, pero pone el alma, el cuerpo y todo para dar clase. Y, bueno, imagínate. Una pregunta que tiene que ver con una respuesta de opinión personal. Desde aquí, desde los medios, nosotros podemos verlo. Quienes nos están mirando en este momento también pueden tener una opinión realizada con respecto a lo que se presenta en los grandes medios de difusión. Muchas veces se suele escuchar qué están pidiendo ahora los docentes. ¿Por qué piden tanto? ¿Tienen vacaciones pagas? ¿Tienen un sueldo fijo? ¿Qué necesitan más? Es algo que se escucha. Lamentablemente, todos hemos escuchado este tipo de opiniones en alguna conversación en la calle o con otros pares. ¿Por qué es importante que se le dé la remuneración que se necesita para la educación? ¿Qué significa para un docente venir y estar cuatro horas, en el caso del nivel primario, muchas horas más en el caso del nivel secundario, en un curso atestado de alumnos donde hay 30, 40 alumnos? Tal vez no sea la realidad aquí de la cautiva, pero si lo hablamos en líneas generales, ¿qué significa esto? No solamente desde lo económico, sino también desde el desgaste psicológico, físico. Claro, más en estos tiempos, el docente tiene que estar motivado, porque ahora tenemos muchos casos que si bien el docente cumple las cuatro horas en un nivel, hay casos donde pasan al nivel medio y algunos hasta el nivel de adultos por la noche o al nivel superior cuando se lo permiten. Entonces, imagínate, ¿qué motivación puede tener ese docente a las 20 horas, digamos? Es impresionante, por más que quiera. Entonces, hay un desgaste, hay un desgaste. Pero bueno, o sea, uno lo que ve a diario es que los docentes que viajan, que tienen problemas, o sea, llegan a la escuela y se olvidan de todo eso y ponen, te puedo asegurar que yo en los 31 años que tengo de docencia, yo he trabajado siempre con gente que le ha puesto todo, todo. O sea, que no les interesan los horarios, no les interesan prácticamente nada. Basta de sacar un chico, de que el chico aprenda a leer, aprenda a escribir, aprenda a sumar y a restar, o sea, todos están en eso. Pero bueno, sí, está eso de que las vacaciones pagan. Yo creo que todo trabajador tiene ese beneficio. Bueno, nosotros, de acuerdo a la antigüedad también, y bueno, son 45 días que tenemos y no más. O sea, que es algo que no corresponde por convenio de trabajo, como a todos. Y la remuneración, o sea, que se pide es que se reconozca el tema inflacionario, porque nosotros ya quedamos atrás en julio, cuando no nos dan el porcentaje que falta para complementar la inflación. O sea, que está bien, el gobierno nacional habla de una inflación del 17%, pero no sé si vamos a llegar a esa inflación. Y si es más, y lo que tenemos venimos arrastrando del otro año, ahí es donde está todo el problema. Muchas gracias por esta nota y esperemos que se solucione pronto esta situación, porque siempre los perjudicados, decimos, son los niños. En realidad, lo que viene siendo perjudicado desde hace ya muchísimo tiempo es la educación. Es la educación desde su base más íntima, desde el recorte de contenidos que se hace, en los que no tienen que ver los docentes, sino que es un lineamiento, que se manda un lineamiento curricular, hasta las horas, los distintos vapuleos de los que son víctimas también los docentes. Todo esto va haciendo que la calidad educativa vaya bajando. Y ahí sí, no solamente es problema de los alumnos, sino de toda la sociedad. Exactamente, y la escuela pública, o sea, creo que uno de los tantos problemas que tienen es el poco porcentaje que se destina, el poco porcentaje presupuestario que se destina. Y entonces, bueno, es como que llegamos a la conclusión de que todos los años, los docentes y los docentes, o sea, y hay que salir a lucharla, pero bueno, además, o sea, en cuanto a capacitación, o sea, en este grupo, permanentemente, y en el grupo, ya te digo, cuando nos juntamos todos los delegados escolares, o sea, todo el mundo acepta las capacitaciones, las hace, o sea, dejando, ya te digo, horas y horas en ese sentido, o sea, yo no conozco un docente que tal vez los haya, no digo que no, que no se preocupe por los chicos, o sea, y acá, principalmente en la escuela, o sea, le dan todo, o sea, que todo el mundo trabaja, todos, o sea, bueno, si no hay alguien que no trajo para trabajar, y bueno, los docentes seguro que lo traen. O sea, se le pone mucho corazón, mucha garra en esta profesión. Yo siempre digo que la docencia es un sacerdocio porque te tenés que olvidar de muchísimas cosas, o sea, dejás de lado por ahí tu familia para brindarte a los chicos. Pero bueno, también es reconfortante porque, o sea, la comunidad siempre nos ha apoyado, los medios, o sea, en ese sentido tenemos que estar agradecidos, no estamos solos, no estamos solos.